norma número 1 ver el vídeo completo en colares costuras creativas quedarán los moldes en tamaño pdf de todo lo que ocupamos los materiales todo va a quedar en el grupo colares costuras creativas en la cajita de informaciones les dejaré el link de cómo descargar los moldes y no olviden contestar las preguntas si no no van a poder entrar al grupo colares ya que es un grupo cerrado espero que te guste no olvides suscribirte apretar la campanita espero que les guste y que sobre todo todo lo comparta vamos a coser vamos a cortar una asa de 30 centímetros vamos a cortar una tirita de de 3 centímetros por 30 centímetros de 3 x 3 y aquí ya hice un doblez ahora vamos a hacer otro doblez aquí y vamos a pasar un bespunte para darle así como un mejor acabado la asa yo tengo una pieza más adelantada para que la vea para darle un mejor acabado ahora seguimos con la con la chapeta el que le quiera colocar su etiqueta ahora es tiempo todas las costuras están a pie de maquina como siempre les digo todas las costuras están a pie de maquina el molde van a quedar en colares costuras creativas atracamos cosemos 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 y atracamos aquí como pueden venir ya para hacer la costura y para que vea ahora qué vamos vamos a cortar un poquito el excedente ahora con hilo del color hacemos un bespunte aquí estaría nuestra chapeta y ahí yo para que vean cómo le hice el bespunte vamos a marcar el tiro los centros de las piezas con un piquete la dejamos al descanso seguimos con la pieza principal recuerden la que quiera le hace cuirte vamos a cortar tela principal la manta R1 TNT o entre tela de la más gruesa sin pegamento y el forro vamos a cortar de 57 centímetros por 22 aquí tenemos la pieza principal que vamos a hacer vamos a buscar el centro cual queremos que quede vamos a hacer un piquete en el centro y aquí marcamos los centros ponemos centro con centro y pasamos una costura de seguridad y como pueden ver yo ya fijé la chapeta ahora qué vamos a hacer desde aquí hasta aquí 4 centímetros y medio y vamos a colocar nuestra asa con la tela hacia abajo desde aquí hasta aquí 4 centímetros y medio y ahí le pasamos un zig zag para fijarla acá yo le tengo una parte más avanzada aquí ya la fijé aquí como pueden ver ya tenemos las aspuestas ahora qué vamos a hacer vamos a poner las laterales que son dos son dos piezas de 23 y medio por 10 vamos a cortar tela principal manta R1 TNT 150 o puede ser fieltro o entre tela sin pegamento de la más gruesa y el forro que no va pegado son dos piezas tomamos las piezas principales los forros los dejamos en descanso ¿qué vamos a hacer? desde aquí vamos a marcar un centímetro vamos a pasar la costura a pie de máquina atracamos, cosemos, cosemos, cosemos y atracamos y como pueden ver cosí hasta el centímetro vamos a marcar un centímetro acá y vamos a juntar y vamos a coser desde el centímetro atracamos, cosemos, cosemos hasta que lleguemos acá y ahí como ven nos va a quedar así y lo mismo vamos a marcar un centímetro y un centímetro acá y lo mismo vamos a hacer de este lado desde el centímetro rematamos, cosemos, cosemos rematamos, rematamos cosemos, cosemos rematamos aquí pueden ver que los dos lados ya están sellados y ahora pasamos y ahora pasamos una costura desde el centímetro hasta acá rematamos, cosemos, cosemos y rematamos fíjense desde el centímetro miren cuadro justito rematamos, cosemos, cosemos y rematamos aquí como pueden ver miren dejando el centímetro descalza justito vamos a virar y para que vean como queda perfecto y dejamos para que vayan viendo como ya está quedando dejamos esta pieza en descanso venimos con el forro y vamos a hacer exactamente lo mismo aquí yo marqué un centímetro del forro las medidas todo va a quedar en colar las costuras creativas atracamos cosemos, cosemos y atracamos justo al centímetro y para que la vean bien la voy a correr un poquito cosemos, cosemos y atracamos justo donde dejamos el centímetro aquí ya ven tengo este lado listo dejé hasta el centímetro ahora vamos a hacer el otro lado la única diferencia es que vamos a dejar una abertura para virar rematamos cosemos, cosemos rematamos rematamos cosemos, cosemos y rematamos el forro se arma exactamente igual a la pieza se deja un centímetro la única diferencia es que dejamos una abertura para virar en uno de los laterales ahora que hacemos costura con costura los moldes quedaron exactos las medidas todo para quedar en el grupo con las costuras creativas aquí abren la costura para que no les quede tan grueso en la máquina esta no es necesaria la del otro y pasamos una costura dando vuelta a pie de máquina aquí como pueden ver yo ya pasé la costura dando vuelta ahora que vamos a hacer vamos a virar vamos a virar vamos a virar a pie de máquina fíjense las costuras quedaron perfecto y ahora que vamos a hacer vamos a hacer un bespunte dando vuelta aquí como pueden ver yo lo volví por el revés porque es más fácil para que la tela se acomode aquí a los bordes y fui pasando disculpen fui paseando a pie de máquina, dando vuelto dejando la chapeta hacia acá y yo pasando a máquina así de esta forma todo hacia acá, la asa, todo hacia afuera para hacer el despunte ahora vamos a cerrar aquí con una puntada escondida o una puntada bien finita a máquina eso lo vamos a chupar y a veces ahora que vamos a hacer, desde aquí fíjense, desde aquí de arriba hasta aquí vamos a marcar 3 centímetros desde aquí hasta aquí de arriba, 3 centímetros 3 centímetros 3 centímetros que vamos a hacer vamos a tomar la pieza así y vamos a pasar una puntada y hacemos una traque una puntada y una traque en cada una de las de las partes que doblan bien y le pasan una traque con hilo del color y se le pasa hasta los 3 centímetros un despunte como pueden ver cerré aquí y le pasé los despuntes aquí miren el efecto que da ahí tenemos nuestra frasquera lonchera lo que ustedes quieran es múltiplo opósito ahora viramos por el revés costura con costura y vamos a hacer exactamente lo mismo marcamos 3 centímetros y pasamos un despunte acá yo lo tengo listo para que lo vean esto es para que vire bien hacia adentro se los voy a mostrar y ahí nuestra pieza estaría terminada y se va solita hacia adentro entonces si no le hacen eso va a quedar así entonces es un mejor acabado aquí yo le puse un broche imantado de corchete algo así se llama vamos a terminar el otro lado y la vemos terminada aquí como pueden ver tenemos listas las costuras de los 3 centímetros vamos a mirar y la pieza estaría de terminar las medidas los patrones todo quedará en el grupo con la escultura creativa en la cajita de informaciones les dejaré el link de cómo descargar los moldes no olviden suscribirse apretar la campanita para que cada vez que yo subo un video ustedes les llegue la notificación en el grupo con la escultura creativa no se les olvide contestar las preguntas sino no van a poder entrar al grupo ahí es donde están todos los moldes gratis miren qué charme ahí le pasamos la plancha espero que les haya gustado que haya sido de su agrado y darle las infinitas gracias como siempre les digo espero que me sigan en nuestras redes sociales y que sobre todo todos lo compartan bye bye ¡Suscríbete al canal!